Comienza en Córdoba el cuarto festival internacional de animación de Córdoba, animación de cine animado, de películas animadas, del 6 al 8 de octubre del 2011. Miren, estas son cosas que se hacen en Córdoba, animación que compite en este encuentro internacional, del 6 al 8 de octubre, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el pabellón argentino de la ciudad universitaria, también en el Centro Cultural España, Entre Ríos 40. Este festival va a tener visitas de distintas personalidades del mundo, va a haber animaciones de distintos lugares, y obviamente también se va a realizar un congreso. Esto se hace desde el año 2001, y obviamente reúne a grandes, a grandes, este, ¿cómo se dice? Artistas de la animación. Creativos. Creativos de América Latina y el Caribe. No es un evento común, la verdad que no es un evento común, el principal objetivo es reunir a individuos creativos dedicados al arte y al oficio de la animación. Y se hacen cosas como esta. Esto está hecho en Córdoba. No, estamos viendo genialidades. Está muy hermoso. Genialidades. Hermoso, hermoso. Así que están todos invitados.